muy buenas en youtube y vamos a un nuevo vídeo de tears of the kingdom la nueva aventura de Zelda hemos conseguido el tercer santuario aquí en las islas flotantes y vamos al templo vamos al templo del tiempo hay un cofre bastante goloso pero hay tormenta ahí necesitamos llegar hasta aquí como llegamos hagamos algo y está aquí hace de que tenemos el nuevo poder claro 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 y cositas que no hacen falta amigo mal vamos si le das a la B lo cancelas y vuelves para abajo pues recluto mira ya no tengo tanto frío wow vamos a la máquina esa a ver qué nos dan otra vez hay un enemigo ahí a no es el raro aquí no podemos subir vale y aquí que tenemos nos dice este este está en postergada y no uuuhh una máquina ya tenemos milagros por hoy un momento que sorpresa es poco habitual ver a alguien en un sitio como este acaso necesitas artilugios zonas para descender a la montaña y han pasado para el generador vamos a ver el el pájaro este el pájaro este ya y esto está por si necesitas eh que teníamos que darles qué material era no llevo no ah era de estos me equivoco me equivoco tenemos que ir allí o perdón un poquillo de grima ¿no? pero están aquí en la pista ah guay 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 guarde está Raúl aquí que me vaya sin hablarle los artilugios zonas son el pináculo de nuestra tecnología nos permitieron juntar a una civilización que prosperó sin límites si aprendes a utilizarlos no me cabe duda de que te resultarán muy útiles ojo más ese que está en la pista ¿no? aunque tiene tiene directo una estalazita o sea que es un poco vale y ahora cogemos no, 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 no se nos va ¿nos matamos? ni tan mal ¿no? tía ni tan mal dice uuuh aterriza, aterriza voy a ir a la isla esa ¿no? no llego no llego bueno, no pasa nada calma que había un defecto ahí eso lo solucionamos ahora vamos a una turbina no, dos no mierda puedo guardarla el raúl lo que estaba diciendo Menudo pavo más raro. ¡Vayas! Me he quedado atascado. Hay una que sobra. ¡Voy! ¡Me quedo sin pila! Joder, tío. ¡Vuelta, aguanta, aguanta! ¡Vuelta, aguanta, aguanta! ¡Lépate! ¡Pero esto es muy complicado, ¿no? ¡No! ¡Hostia, nadie! ¡Ja, ja, ja! No, a la izquierda, al menos que nos caigamos sobre... Esto es sobre tierra, ¿no? ¡Sí, me voy al hueco! ¡Me voy al hueco otra vez! ¡Bien! ¡Vale! ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo veis? ¡Aquí lo aparco! ¡Aquí lo aparco! ¡Toma! ¡Aparcado! ¡A quí lo aparco! ¡Aquí lo aparco! ¡No! ¡Aquí lo aparco! ¡No! ¡Vuelta, acúbamos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 tiene pica recordemos que es el templo del tiempo es decir, no quiere decir que la celda está ahí, ¿no? retroceso a la edad que permite hacer retroceder el movimiento de un objeto y devolverlo a su posición original es posible interrumpir el proceso en cualquier momento el poder capaz de revertir el movimiento de un objeto, el retroceso celda se ha esfumado sin dejar rastro no alcanzo a comprenderlo, pero quizá lo que acabas de ver no sea más que un eco que refleje su ansia por ayudar no me cabe duda de que el poder que acabas de obtener posee una gran revela relevancia en busca de celda en busca de celda ¿Vale? ¿Eres Elía? La efigie de la diosa es voz o una sonrisa. Esta puerta pone a prueba tu vitalidad. En estos momentos te encuentras muy débil, así que dudo que puedas abrirla. Pero en la isla te queda por visitar un santuario que alberga una orbe. Un corazón más que me da la diosa. Prueba sumar al resto de oros luminosos que han obtenido de las santuarias y ofrecérselos todos a la diosa. Y de eso te permita seguir avanzando. Muéstrame la tableta de Trunia. Me va a poner dónde está. ¿Veis los signos azules que muestran en el mapa? Puedes transportar tal instante, tales puntos, siempre que lo desees. Sírvete de dicha función para llegar al último santuario. Pero ya está, hace frío ahí otra vez. ¡Gracias! En la puerta. ¿Puedes transportar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! Ah, sí, se podría salir ahí, ¿no? ¿Está arriba o abajo? A ver, es que aquí salgo, fuera ya. Me quiero dejar subir. Está ahí arriba, tío. Tengo que hacer lo del reloj, entonces. Claro. El reloj no lo del engranaje. Voy a buscar la forma de subir por ahí. No creo que esté abajo. ¿No veis que hice la isleta esa? No creo que pusiera un santuario justo debajo de... ¿Esto cómo lo hacemos? No creo que la isleta. ¿Bien? ¡No voy a dejar ti! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Casi! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está teniendo un maldad, no? Tenemos cuatro santuarios. Vamos a ver qué hay aquí, y si no ya nos vamos directamente a las puertas. Uff, ¿podéis ir a las puertas? A lo mejor no puedo. No, no tengo entrada. Te hacen para que cojas el rápido este. No, no tengo nada. No, no tengo nada. Buenas Empicao ¿Estoy volando el cazarro? Se ha estampado ya, me lo han quitado Hostia, espérate que me ahogo, que idiota Me voy a guardar esta mina No, el tiro toda su leche, ¿no? Hostia, espérate que me voy a guardar Ah, tío, no me seáis otra vez, te voy a hacer esto Ah, no, no, no No, no El cuarto corazón Esto puedes pedir corazón, no puedes pedir vigor aquí, resistencia Y ahora has de partir, devuelve la paz al mundo No, 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 no No, 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 no Como esperaba, veo que al final has logrado abrir la puerta Tu cuerpo sigue bajo el influjo del aura maligna Y aún no se ha recuperado del todo Pero sin duda, todavía hay esperanza Los orbes luminosos que has obtenido en los santuarios Han purificado tu ser No hemos pasado mucho tiempo juntos Pero aún así, ha sido un honor Zelda no se equivocaba contigo Te lo ruego Vela por ella No, 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 no Uf, 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 uf Ah, vale, aquí he hecho uno de arriba Hay algo Hostia A lo mismo Este es el altar donde está Zelda ¿Va a la party? El río de la fai El río de la fai La manda ella como señal Matt El río de la fai ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? vamos, ¿no? de cabeza, ¿no tenemos parabela? voy a poner un toñazo let's go no, me he equivocado me ha dicho que vaya allí que allí no llego voy a quedar aquí uff, pues en la orilla la luvina voy a comer reino de Irule la luvina luvina suicida, ¿no? lo veo muy diferente a de Irule el volcán masada oí, enemigos, hostia la luvina y la luvina la luvina el volcán ¿Es una torre? Si me miras todavía tienen postes Postes de avanzado Se ha ido súper lejos El castillo Picaron que hayo O también cuando hacen la Lo que pasa es que hacen la letralada ¿Es una morida del reino? ¿Es una morida del reino? ¿Es una morida del reino? la construcción es carita ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡La carroza! ¿Qué es eso? ¡Okay! ¡Eh! ¡Nos con el combo. ¡Ah! he visto la muralla, y he tirado para delante esto mola, porque aquí entramos en... mira están haciendo las casas nuevas hay un santuario, si no hay enemigos lo visito a ver si lo hacemos tiene final caridad aquí, el recuerdo de las almas que se perdieron a causa del cataclismo mira, está llorando para adentro que nos vamos quiero revelar el mapa entero, pero ahora no hay torres, ¿cómo se revelará el mapa? lección de combate este es un santuario que alberga el poder que confinar y purificar el alma al arcaico tú, que acutes aquí, sigues nuestro consejo salta hacia un lado para esquivar y ataques enemigos y aprovechar la ocasión para devolver el golpe fijar el objetivo, moverse y saltar y atención de... que NEGency siento que se kitty pero sigue. Si no νi Educativo no lo es donde a gran amigo usando el escudo en el momento preciso sacar escudo contraatacar esto se me da mal esto se me da muy mal acumula energía y luego liberala por la ordenación de ataque cargado procuro alcanzar el máximo nivel de amigos zonas hostia no es el mejor tutorial has dominado la perfección todas las lecciones que has recibido puedes acceder al corazón del santuario el primer santuario terrenal que cogemos los demás eran en las islas no hay cofrecito aquí sí descartar 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 sec� descartar si descartar al BA Gracias por ver el video. 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 ¿Había gente y hemos pasado a la gente? ¿Había otro tío? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Querido presidente Carid. Es mi dinero honrarlo como si fuera el de la verdad. ¿Hay que respetar al presidente Carid? ¿Cómo? ¿Que no sabes quién es el presidente Carid? La misma misa princesa Zelda le recomendó una tarea muy importante. Instalar depósitos de materiales como el de estos portírules. Ni más ni menos. Hasta me tendría que decir que la reconstrucción del reino no habría sido posible sin él. También es el fundador de reconstrucciones Carid. Es que me construyó la casa del brezo de Guayles, ¿no? ¿Me estás escuchando? Te estoy contando las maravillas del presidente Carid y tú te mutas. Bueno, es igual. Será mejor que no te cuente nada más por no darle la envidia. Que sepas que estoy aquí por orden de nuestro gran presidente Carid. Me comentó una misión muy especial. Colocar carteles con todas partes para publicitar construcciones Carid. Que es que no se trata de unos carteles cualquiera. Me dios a aparecer la cara de noble presidente Carid. Pues no puedo permitir que ni siquiera... Esto no se caiga al suelo. Sería una ofensa. No me queda más remedio. Lo sujetaré yo mismo. No se preocupe, presidente Carid. Lo sujetaré con todas mis fuerzas. El único problema es que si tengo que quedarme a sujetar este cartel, no podré colocar el resto. No sé cómo lo voy a hacer. Sujetarlo sin miedo. ¿Estás loco? ¿Vas a sujetarlo tú? Muy bien. Lo suelto, ¿eh? Ay no, ¿cómo has permitido ocurrir algo así? ¿Ese de ahí se encuentra bien? Está claro que debes sujetarlo yo mismo. A ver. No puedo usar nada. No puedo usar nada. Si pudiera... No puedo usar nada. No, no, no. Voy a buscar la forma de hacerlo. Bueno, me voy, que se ha hecho noche. Suerte. Ahí estoy al fondo. Hay otro de esto. No, no, no. ¿ Están bien? Fuerte vejía Hecha, pero ¿a dónde crees que vas? Ah, los dos Esos chismes son las herramientas para investigar los abismos de Yohosha Ni se te ocurra tocarlos sin permiso Menuda bronca, me caería si no No estás, pero si eres tú ¿Se puede saber de dónde estás transmitido? Calla, no me lo digas Luego hablamos A ver a Prunia Lleva con humor de perros Desde que Prunia y tú desaparecisteis Deberías cerrar en la primera planta de ese edificio Valver con ella Y así le quitas una producción de encima ¿De qué edificio de este? Vale Y rojo Pabello de Prunio Ojo de azul del profe Profesora Prunia Es el espadachín Ha regresado Pero, ¿se puede saber dónde has estado? No, no serás un fantasma, ¿verdad? ¿Ah? ¿Y ese brazo? No sé lo que ha ocurrido Pero ya me estás poniendo al día La princesa Zelda y tú Estabais investigando el castillo de Hyrule Entonces, a gran profundidad Encontrasteis una momia La visteis despertar ante vosotros Luego Zelda se precipitó al vacío Y desapareció Debió de ser entonces Cuando el castillo comenzó a flotar Y todas esas ruinas cayeron del cielo ¿Y acabaste en una isla en las nubes? El brazo que detuvo a la momia Debió de protegerte En aquel lugar Un extraño ser te hizo entrega De mi tableta Y descubriste que tu brazo Pertenecía a un tal Raul La espada maestra ha desaparecido Aunque al menos Tenemos la certeza De que la voz de Zelda Te ha guiado hasta aquí Pero entonces ¿Eso implica que ¿Me quieres decir que has aterrizado aquí Desde el cielo? Si la memoria no me falla Raul es como se llamaba El primer rey de Hyrule Aún así No lo veo ni en pies ni cabeza Algo que me has contado Lo que estoy segura Es que esa momia Ya estáis bajo tierra Guarda relación con la catástrofe Y me atrevería a decir Que también tiene alguna conexión Con el estado actual Del castillo y las ruinas Que caen del cielo Lo que más me intriga Es lo que te oíste Decirle a la princesa Te pidió que fueses a buscarla ¿No es así? En ese caso No cabe duda La isla sigue con vida Quizá haya logrado sobrevivir Ahora que se encuentre Bajo el castillo de Hyrule Y esa voz sea la suya Ya que acabas de atarrizar aquí Link Pero quisiera pedirte un favor ¿Puedes reunirte a la patrulla Que se está buscando En la zona situada Bajo el castillo de Hyrule? O el capitán Es que está al frente del grupo Prestarle tu ayuda Para que podamos localizar A la princesa A ver la posibilidad De que la momia Que te hizo daño Aún esté por esa zona Pero no es el momento De ceder al miedo Cuento contigo Link Crunia es la investigadora La investigadora más destacada De la tecnología ancestral De joven sirvió Bajo los órdenes De la familia real Y en tiempos más recientes Ha trabajado con la princesa Zelda Para averiguar más cosas Sobre la civilización Zonan Y el aura maligna Que apareció de repente En el castillo de Hyrule A pesar de que en realidad Tiene más de 100 años Acabó rejuveneciéndolo Tras experimentar Con antienvejecimiento Hasta hace poco Y en el aspecto De una niña Salen todos Bueno Los sucesos En el castillo de Hyrule Se va a volver arriba Y en el castillo de Hyrule A la puerta ¿No? Link ¿Cuándo regresaste del castillo? No me he movido Ni en el puesto Así que no entiendo Cómo no he podido verte antes Parece que me queda mucho Y me voy a dejar Para destacar como tú Ostras Todavía no sabes Que has regresado Link Está subido al balborte Que hay sobre la colina Llegarás a Endel Si consigues avanzar Por esa puerta Y al salvar con él Lo junto antes Ya verás La sorpresa más grande Que se va a volver Llegarás a Endel Y al verás Llegarás a Endel Y al verás Y al verás Y para supera parece que están en esta torre me quedo la puerta se puede abrir? quien va? link no se supone que vas link? no? no puede ser está prohibido la entrada a este pasadizo ahora no te metas ahí no debes adentro de esos lugares que nos aparten la búsqueda de la primera celda es una orden capitán de Oxfra si aún tiene peñas te hablas con él quizá te conoce el permiso especial creo que está en el evaluarte occidental siguiendo por este camino he pesado tío a escoltar esto no llego no? 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 no!! no? 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 ¿Las armas de los arredes también están acertiadas por averiar que eran armas intactas por alguna parte? Pues veis, aquí tenemos aquí. Cuando veo un truco de retrastrofecto a las armas acertiarias de repente se apaga el lance del mandoble. Es una ruina. He arreglado en muchas regiones buscando armas que estuvieran intactas, pero nada. Así que me he dado por vencido. Pues espero que también resulte difícil repararlo. Pero si me lo pregunto es a mí, la única opción útil que nos queda es reforzarlas. Vamos a tirar. A los estos. ¿Los aquí? ¿Eso es un colaj? Si Un colaj ¿Cómo se hacía esto? ¡No! Mi garrote A los gloves Vale, vale ¡Suscríbete al canal! No hay otra santuaria Es la campiña más verde ¿Qué es esto? No entiendo nada ¡Arriba! Vale, vale, vale Oye, ¿qué es aquello? Ah, vale Es la... El alabistún, una cosa negra Y pensé que era un tío sentado No entiendo nada No entiendo nada Ahí está, Jorza. Lo siento, pero estoy ocupado con una cosa. ¡Link! No hay duda, eres tú. Estás a mi salvo y la princesa Zelda está contigo, supongo. La querida, los dos estáis bien. ¡Qué alivio! A ver cuánto dura. ¿Qué? ¿No habéis vuelto juntos? Podría haber oído la voz de la princesa Zelda. Estoy un poco confundido. Si quieres hacer una mano, eso quiere decir que debemos seguir buscando a la princesa Zelda, ¿verdad? Pues si la dejamos junto a ti, Link, me quedo mucho más tranquila. Seguiremos con las labores de búsqueda, pero hay alguna obra maligna por doquier que nos cuesta avanzar a buen ritmo. Capitán Zelda, la princesa Zelda. ¡Arteza, estáis viendo! ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Tú también lo has visto, verdad, Link? La princesa Zelda se ha transformado en Lut y ha salido volando. No decreto crédito lo ocurrido. No entiendo por qué la princesa Zelda se ha ido a desinocernos nada. Tenemos que contarle esto a Prunia lo antes posible. Para la situación iniciaremos la retirada de inmediato, pero tardaremos un rato en coordinarnos. Podrías adelantarte a informar a Prunia de lo que ha ocurrido a veces a Zelda. Vale, lo vamos a dejar aquí, en esta parte. Justo aquí con las vistas del castillo. Estamos muy cerquita. Y... Bueno, volando, volando el castillo no salió volando, ¿eh? Hay una columna. Y la siguiente la lanzaremos aquí ya en la campiña de Irule. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, os ha gustado darle like, suscribiros al canal por más. Nos vemos en el próximo. ¡A pronto! ¡Suscríbete al canal!